Algo que cayó en el mar, no puedo vivir en esta realidad ¿Cómo me cuesta entender que no tengo una gota de vida sin ti? Solo por la oscuridad, en mi habitación no cabe nadie más Solo está tu voz que encontré en mi frente y ya nada la podrá callar Te quise tanto que supe entregarte enterita a mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Ya me queda perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti ¡Súbela! Todo lo dejo perder, tú estarás conmigo al amanecer Es imposible seguir adelante, un castigo es mirar hacia atrás Tanto que yo sé querer y porque no pude amar a nadie más Tengo tu caricia tatuada en mi pecho y ya nada la podrá borrar Te quise tanto que supe entregarte enterita a mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Ya me queda perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me queda perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Una vida no alcanza me quedo buscando por ti ¡Súbela! ¡Súbela! Gracias.